de rebote y el que sale a rebotar, el que sale por ese primer palo es Fernando Uribe que acaba de ingresar, la tiene otra vaca de canto para Cataño, vaca se le va corriendo por la espalda, por la espalda le va a pegar Cataño, queda solo, solo Cataño por elevación, Espitia que salva, acaba de salvar a Santa Fe, así la variante. Sí señor compañeros, tercera modificación en el conjunto embajador, se va a retirar con el número 11 Becan David Castro y en su lugar va a ingresar con el número 21 Juan Carlos Pereira y podría trabajar con ese 4-3-3 que también intentó trabajar el profesor Alberto Gamero en el arranque del campeonato y entendiendo lo que fue la salida de Carlos Andrés Gómez.